¿Tiene la casa de curro? La casa de la casa No, la tiene que hacer en tu casa, pero bueno Como tú haces lo que quieres, pues... Dice En un corral hay conejos y gallinas ¿Qué hace un total? De 29 cabezas y 92 patas Entonces, quiero saber cuántos conejos hay y gallinas Entonces, cada conejo y cada gallina tienen una cabeza a no ser que salgan de los insos que están al lado de la cinta núclea de Springfield cambian genéticamente y salen con dos cabezas Pero en principio cada conejo tiene una cabeza y cada gallina tiene una cabeza Y hay 29 animales en total, 29 cabezas Y ahora, cada conejo tiene 4 patas Y cada gallina tiene 2 patas Son 92 Son 92 Lo hago Eso es por reducción, ¿no? No, lo voy a hacer por sustitución Pero se podría Claro Lo puedes hacer como tú quieras Yo te invito a que hagas todos los sistemas de las 3 maneras Tonto es el que hace tonterías Tonto es el que hace tonterías Lo bueno que tiene este es que ya te sale la Y y ya despega la X del tiro Hay 17 conejos y 12 gallinas Este es fácil